Bueno, amigos del Mercurio, estamos en vivo, como le prometimos, bueno, ya ustedes saben, todos los lunes, miércoles y viernes, entrevistas con el Mercurio y hoy tenemos una muy especial, estamos haciendo un contacto con Buenos Aires, con el historiador Felipe Piña, con el que yo en particular, se los confieso, bueno, siento gran admiración y sigo mucho sus entrevistas, sus videos en YouTube, en algún momento en la televisión abierta argentina, pública y la verdad creo que va a ser de gran aporte para todos los usuarios del Mercurio en nuestros distintos canales escuchar la interpretación de Felipe Piña de distintos temas, de por qué estamos como estamos y de nuestra realidad histórica. Estamos en vivo para Facebook, YouTube y Twitter, recuerda, arroba mercurio.es y en el YouTube simplemente como elmercurio. Bienvenido, historiador, y bueno, un saludo a nuestros usuarios, que no solamente están en Ecuador y en el austroecuatoriano, sino regados en Estados Unidos, en España, en el mundo entero. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Un saludo grande para todos. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, lo primero, nosotros queremos hacer un análisis bien bien chévere en cuanto a por qué estamos como estamos, la relación entre nuestra historia y nuestra realidad. Pero antes de entrar a algunos asuntos que tienen que ver con la pandemia, la historia de las pandemias y otros temas que vamos a tocar, nos gustaría que nos diera su opinión sobre este grupo de historiadores revisionistas, que yo estoy seguro usted los ha escuchado, los ha visto, quizás algunos los ha leído, que están hablando de una historia distinta a las que nos han contado. Es decir, algo un poco más conspiranoico, un poco más enrevesado de lo que nosotros entendemos. Ahí está en Argentina un historiador que se llama Patricio Lons. Aquí en Ecuador hay uno que se llama Francisco Núñez del Arco. En España, bueno, está María Elvira Pérez Roca, Pedro Insúa, que hablan de todo lo que hay detrás de la leyenda negra, de la hispanofobia. Y bueno, ellos hablan de que básicamente lo que se resume es que estuviésemos mejor si no nos hubiésemos independizado, que básicamente Bolívar, Sucre, Miranda eran todos agentes ingleses que cambiaron el orden de la historia y terminaron haciéndonos más mal que bien. ¿Qué opinan, general, de este tipo de historia? Bueno, creo que es una historia que atrasa cinco siglos, digamos, y que además no hay ningún fundamento que diga eso y es completamente contrafáctico el tema de qué hubiera pasado. Sí, la verdad que mi historia no tiene ninguna importancia, ¿no? Pasó lo que pasó. Lo que podría haber pasado no tiene científicamente ningún arraigo, ni en historia ni en ninguna disciplina, ¿no? Lo que pudo ser más bien es material de la literatura, no de la historia. En cuanto a que estaríamos mejor, creo que no, de ninguna manera, porque España era un imperio en decadencia, un imperio que solamente tenía América como un lugar para extraer sus riquezas, ya estaba aportando muy poco. Había aportado algo interesante en algún momento, en el siglo XVII, cuando empezaron las universidades, el tema de los jesuitas, que fue muy importante en cuanto a la cultura. Nadie le niega importancia a la cultura española. Estamos hablando, en todo caso, críticamente de los métodos de conquista y los métodos de explotación que se dieron durante tres siglos en América Latina en general, ¿no? Así que creo que esta gente atrasa bastante y la verdad que no tengo mucho interés en polemizar con ellos, sinceramente. Claro, y la verdad que es un tipo de argumentos que atrae mucho a todos los que se sienten, digamos, defraudados o frustrados por el sistema actual. Y pareciera muy fácil de sentirse, digamos, seducidos por esto, ¿no? Por lo menos, ayer, hace dos días, Núñez del Arco publicó esto, lo voy a compartir con usted, aquí en Ecuador, y ha escrito unos cuantos libros, ¿no? Y él decía, él decía básicamente, mostraba una foto de un reconocimiento que hace el ejército imperial británico Antonio José Sucral, como usted sabe, al mariscal de Ayacucho, en su, bueno, en su muerte, ¿no? Es decir, y esto lo intenta atar al hecho de que, bueno, aquí están los británicos agradeciéndole a sus héroes que nos entregaron el continente, o por lo menos se las sacaron de las manos a los españoles. Y por supuesto, bueno, piensan que Miranda, que Bolívar, que San Martín eran todos agentes ingleses provenientes de la logia Lautaro y todo el tema. ¿Qué se le dice a la gente que se deja seducir por este tipo de información? Yo, la verdad que a los que escriben eso, mucho para decirles no tengo, a los que leen eso, les digo que realmente se informen, que no se dejen seducir por este tipo de cosas y que, en todo caso, los latinoamericanos no tenemos que discutir qué tipo de dominación nos conviene, porque esta gente está planteando que nos combine la dominación hispánica y otros plantean que nos combine la dominación inglesa. Evidentemente optamos por la independencia, con gente muy valiosa, como Bolívar, como Sucre, como San Martín, como tantos otros. Así que, la verdad que volver a hablar de esto, en este momento además me parece que es por lo menos insólito, realmente insólito. Además, ciertamente había vínculos con Gran Bretaña, por supuesto, era la potencia hegemónica del momento. Ninguna nación independiente podía pensar en no tener vínculos comerciales, económicos con Gran Bretaña. Era ridículo pensar en un estado de autonomía absoluta de un continente que no era para nada autosuficiente, que tenía que depender de las manufacturas importadas, que también iba a necesitar créditos para empezar su vida autónoma e independiente, que Inglaterra, por supuesto, tenía intereses de dominación, obvio, lo ha hecho en todo el mundo, pero que América Latina trató de sortearlos como pudo y también tuvo traidores que estuvieron más cerca de Gran Bretaña que y otra cosa, pero que eso no fueron ni San Martín, ni Bolívar, ni Sucre, ¿no? Así fue. Creo que para mí es una discusión terminada, que no sé a qué viene todo esto, ¿no? Pero poco viene a lo que vos decís de buscar las teorías conspiranoides, de que nada fue como se dijo, que como decimos en Argentina garpa, ¿no? Interesa, llama la atención, por lo menos lo distinto como ahora todas estas teorías terraplanistas y demás que siempre como novedosas evidentemente llaman la atención. Sí, y bueno, muchos saludos para la historiadora Felipe Piña, Carlos Julio Gordillo, un espacio de buenas entrevistas, felicitaciones al invitado Juancito Vergara, saludos desde Newark, New Jersey, María Mendoza desde Chile también nos manda saludos. La pregunta que me gustaría hacerle, según la visión de un historiador como usted, que tanto ha revisado no solamente la Argentina, la de todo el continente, la del sur, y viéndolo holísticamente, ¿no? Es una pregunta complicada y muy general y filosófica, pero ¿por qué estamos como estamos? No sé si es muy difícil de responder, pero hay un elemento en común, sin embargo, que nos puede ayudar a pensar que tiene que ver con una cuestión casi común en América Latina, que ha sido el gran egoísmo de las élites dominantes, ¿no? No siempre gobernantes y dominantes permanentemente, que han pensado muy poco en sus países y mucho en sus intereses. Entonces uno ve que, por ejemplo, se desarrollan los ferrocarriles más que en beneficio del país, en beneficio de determinadas compañías, determinados intereses, gran cantidad de corrupción en aquellos momentos con disconformación de los estados nacionales y poco pensar en el país. O sea, la ausencia en general, ¿no? En general, de burguesías nacionales comprometidas con el desarrollo nacional, con unos esquemas muy extractivos, muy extractivistas, que crearon poco empleo, que no fomentaron la industria. A diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, que tuvo otro tipo de burguesía, una burguesía cuya suerte estaba totalmente ligada a la suerte del país. Habían elegido un modelo autónomo desde el momento de las trece colonias, prácticamente. Entonces la suerte económica de esa gente estaba vinculada a la suerte económica de sus territorios. Y además, fíjate vos la diferencia en el reparto de tierras, por ejemplo, con la conquista del oeste, ¿no? La campaña del oeste, o la famosa ida hacia el oeste, donde la tierra se repartió en pequeñas proporciones, de no más de treinta hectáreas, a los famosos farmers, que además tenían que necesariamente hacer un cultivo intensivo, no extensivo, porque era poca tierra, tenían que tecnificarse. Y ahí hubo un vínculo directo entre campo y industria. El campo generó la industria. No hubo ninguna contradicción, como en otros momentos en otros países de América Latina, que es bastante frecuente esta contradicción, o campo o industria, ¿no? O un modelo puramente exportador, basado en las materias primas, o un modelo industrial que parece lejano, curioso, extraño, cuando en realidad puede ser perfectamente complementar. Entonces, yo creo que este es un poco un análisis en el poco tiempo que tenemos como para pensar, ¿no? Si hubo, evidentemente, falta de patriotismo durante mucho tiempo, en momentos fundacionales de nuestros estados, ¿no? En momentos de, yo creo, fundamentalmente, a partir de la década del 60, del 70, del siglo XIX, cuando nos vamos conformando como naciones, ya habiendo atravesado guerras civiles en general y muchos conflictos, aparece la conformación de naciones muy temprana, en algunos casos en América Latina, a veces más temprana que en Europa, porque, por ejemplo, a la gente le va a asombrar, ¿no? Pero el Estado argentino en 1862 se conforma como Estado unificado, y Alemania en el 71, y Italia también, ¿no? Dejando de lado la historia previa, pero quiero decir que hay Estados que son más o menos, se van constituyendo en el momento que se van constituyendo los Estados europeos unificados, ¿no? Como dice la historia, la época de la unificación de los Estados, donde dejan de ser principados o dejan de tener esas divisiones y van conformando las unidades nacionales como la famosa unidad italiana o la famosa unidad alemana, por ejemplo, que se da en torno a los años 70 del siglo XIX, ¿no? Sí. Y quería que insistiéramos en ese punto de las oligarquías, ¿no? Porque yo siempre he tenido la curiosidad por la historia de los ferrocarriles en América, ¿no? Es decir, teníamos una gran historia de ferrocarriles, estaba cruzado el continente, hay una gran conexión, y bueno, Argentina es un buen ejemplo de ello, pero una vez que, bueno, aparece Rockefeller con el caucho, con el neumático, con el vehículo, con la gasolina, todo esto se viene abajo, ¿no? Y perdemos autonomía y perdemos fuerza, como países y como continentes. ¿Cómo lo reflexiona? ¿Qué análisis podemos hacer de eso como parte de nuestra historia de lo que tenemos y no tenemos hoy? Fíjate que eso se dio de distintas maneras de acuerdo a la penetración norteamericana o inglesa en el continente, ¿no? En el caso de Ecuador, Colombia, Venezuela y otros países se dio más rápidamente el pase al automotor, al vehículo automotor de transporte, porque la penetración era mayormente norteamericana, lo que ellos llamaban de Caribe para abajo, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, probablemente de Uruguay, Chile también, de alguna manera, éramos más cercanos a Gran Bretaña y acá eso se mantuvo más tiempo, ¿no? Por lo menos hasta la década del 50, o fina de la década del 40, la presencia del ferrocarril fue indiscutida y a pesar de que había, evidentemente, inversiones norteamericanas y el intento de cambio por el transporte automotor, convivieron, pero el ferrocarril siguió creciendo hasta que, por ejemplo, el caso argentino, que era una de las ferrocarrilas más grandes de América Latina, con 30.000 kilómetros, ¿no? Empezaron a desbozarlo en los años 50, cuando ya sí el capital norteamericano era hegemónico en Argentina, y bueno, finalmente en los años de Menem, en los años 90, directamente destrozaron la red ferrocarril de Argentina, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que para ese modelo productivo, que era el modelo neoliberal, no hacía falta, era, evidentemente, un corredor ferroviario tan grande, porque para ellos lo importante era convertir al país en una especie de centro financiero, ¿no? Importador, con poca industria, o sea, que también tenía mucho que ver con esto, porque el ferrocarril es un gran desarrollador de la producción local y del mercado interno, ¿no? Sí. El gran ejemplo, nuevamente, son los Estados Unidos, ¿no? Los ferrocarriles no son una... no tienen un diagrama de concentración, sino de conexión. En el caso de la mayoría de las naciones latinoamericanas eran ferrocarriles que tenían, muchas veces, hechos por los británicos, que tenían la idea de llevar los productos de la zona de producción al puerto, con energía extractiva de la que venimos hablando. En cambio, los Estados Unidos, eso se llama forma de abanico, de alguna manera, y en el cambio de Estados Unidos es forma de telaraña, es decir, una interconexión tremenda entre todos los Estados, entre todas las ciudades, con mucho tránsito de pasajeros y mucho tránsito de productos para el consumo interno, lo cual habla de dos modelos completamente antagónicos. Un modelo hacia adentro, que después era hacia afuera, pero primero hacia adentro y fuertemente consolidado. Uno podría decir hasta 1890, 1900, y otro que siguió siendo un modelo esencialmente hacia afuera, pensado por los diagramadores como modelo extractivo, básicamente. Claro, sacarnos la materia prima y devolvernos los productos terminados, más caros, por supuesto. Nuestra materia prima, en el caso nuestro era muy patente, ¿no? Porque vendíamos la lana y nos vendían las bufandas, los suéteres con nuestra lana. Claro, así es. Y acá nos quedaba valor agregado prácticamente, ¿no? Sí, le quería preguntar, por supuesto, no podemos dejar de pasar esta oportunidad, a Ecuador siempre le da mucho amor, bueno, y a toda América, el famoso encuentro en Guayaquil del Libertador del Norte y el Libertador del Sur, pero antes de entrar ahí, quisiera que nos comentara, ¿no? Usted que tanto le ha dado vuelta la historia, cuando piensa en Ecuador, ¿no? ¿Qué episodio le llama la atención de la historia de Ecuador o qué personaje o qué cosa usted dice, wow, allí pasó eso y me encanta hablar de eso? Claramente que Guayaquil y, bueno, y toda esa parte previa de llegar a ese encuentro, ¿no? La colaboración de San Martín en lo que tenía que ver con la revolución de Quito, con la revuelta de Quito, que era un Estado autónomo hasta ese momento, ¿no? Hasta que Bolívar lo incorpora, así que había ahí toda una cuestión interesante de cómo se solucionaba la guerra en ese lugar que quedaba entre la Gran Colombia y el Perú. Es decir, estas cuestiones de los dos grandes libertadores y, bueno, se elige justamente Guayaquil porque era un lugar neutral, ¿no? No era ni de la Gran Colombia ni del Perú. Eran los lugares de pertenencia de San Martín. Pero cuando llegó San Martín ya no era tan neutral porque Bolívar le había colocado ahí todas las tropas, ¿no? Ahí está. Ahí está la cosa que, bueno, ya arranca mal el encuentro en ese sentido porque, bueno, había ahí una incorporación que no estaba prevista, por lo menos para San Martín, y eso lo mal predispone un poquito. Y se lo dice a Bolívar porque es una entrevista a la que tenemos mucha documentación, contrariamente a lo que se ha hablado del misterio y todo ese tipo de cosas, que uno de los grandes promotores del término misterio de Guayaquil fueron los liberales argentinos, ¿no? Que no querían admitir que a San Martín lo dejan solo. Mientras Bolívar tiene un gran Estado detrás, que es la Gran Colombia, San Martín va solo porque en el Perú han hecho una revuelta contra él y han derrotado a Montiagudo, que era el sistema ministro. En Argentina gobierna Rivadavia, que era su enemigo mortal. Así que San Martín va en un Estado de protección absoluta a Guayaquil y es lógico que le plantea a Bolívar ser su segundo, porque evidentemente lo ve mucho más poderoso y mejor plantado política y militarmente. Entonces, lamentablemente no se llega a un acuerdo y se discute bastante en torno a cómo se va a reunir a América, cómo se sigue la guerra. San Martín es realmente muy generoso porque le deja a todos sus hombres, gente muy importante como Montiagudo, que va a ser luego su secretario. Y Bolívar, bueno, creo que ahí se le plantea un problema, un dilema en torno a cómo seguir y entiende que la tiene que terminar es la guerra, ¿no? Claro. Y así ocurre. En ese momento, por lo que yo poco que sé de historia, me da la sensación de que el ego de Bolívar era mucho más grande que el de San Martín, ¿no? Y parece que hay datos, lo cual para la gente que nos está escuchando no le quita mérito a nuestro ordinario libertador, ¿no? Pero tenía un tema evidentemente con el ego y al punto tal que cuando se despide de San Martín, después de esa gran discusión, en aquellos días de fin de julio, le regala un cuadro de él, le regala un retrato del mismo. Que tuve la suerte de estar en las dos casas de San Martín en Francia y en una de ellas estaba en ese cuadro. Ese cuadro. Bien, 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 bien. Cuando va, perdón, cuando va a Miento, que era un gran escritor argentino, un tipo muy importante aquí cuando lo va a visitar, lo quiere pelear y le quiere recordar que Bolívar no se comportó muy bien con él. Y entonces a San Martín directamente lo conduce al lugar donde está el cuadro y dice, acá tengo el cuadro del libertador de América, ¿no? Como para taparle la boca, siempre hubo gente que intentó que la gente se pelee. Pero bueno, yo creo que después se contó como fue esa entrevista, de qué se habló, de los modelos de gobierno. San Martín creía en una monarquía temperada. En traer a un príncipe europeo a gobernar el Perú. Sí, también estaba la idea original de Miranda, ¿no? De un heredero de la casa de los incas. Pero por supuesto era una monarquía totalmente simbólica, con un parlamento, porque entendía que iba a haber una guerra así muy compleja y que había que tener un gobierno fuerte. Y el gobierno fuerte, y también lo pensaba Bolívar, era una república fuerte. Lo había llamado una república fuerte, que en todo caso era lo que él planteaba. No terminar de ponerse de acuerdo en eso y tampoco en cómo seguir la guerra. Así que hay un gran desacuerdo ahí, pero sí, en definitiva, en que hay que terminar ese agarro lo más rápido posible. Y el tema está en el Perú, por supuesto, ¿no? En el sur de Perú y terminar de consolidar el triunfo. ¿Cuánto duró la reunión? Yo tengo entendido que unas nueve horas más o menos, ¿no? Diez horas. Fueron dos o tres reuniones y una muy larga, de una nueve, a uno dice nueve, a otro dice diez horas. La verdad que a todos nos encantaría ir, tener la máquina del tiempo para estar un poquito. Sí. Y ver qué pasó, los pormenores, porque bueno, se tenía mucho respeto, se venían escribiendo, se venían siguiendo las carreras una al otro, ¿no? Y son dos personajes, realmente de novela, ¿no? Cuando uno lee el libro de García Márquez, El general en su laberinto, que es un libro muy apegado a la verdad, ¿no? Pero el personaje es un personaje de realismo mágico, ¿no? Y esa manera también tiene toda su historia increíble, desde el niño que combate contra los moros en África, y bueno. Así que se estaban viendo dos leyendas también, ¿no? Estaban encontrando dos leyendas en ese hermoso encuentro en Guayaquil. Complejo, pero tan deseado. Y la pintan, pintan la, bueno, digamos en la estatua que está en Guayaquil, como si estuvieran los dos en el mismo tamaño, pero sabemos que Bolívar era bastante pequeñito, casi, bueno, un Napoleón con el ego incluso de Napoleón, chiquitico. Napoleón no era, ¿sabes qué? Es un mito que Napoleón era pectizo. Napoleón medía un metro setenta y pico. Ah, bueno. De Bolívar sí era un poco más bajo que... San Martín medía unos setenta y tres más o menos, y Bolívar andaba. Creo que por sesenta o una cosa así. Entendéis. Sí, se ve, por ejemplo, en su calzado, ¿no? En el tamaño de su calzado, cuando vas a los museos en Caracas o en Bogotá, y lo podés ver. Lo de las camas es una cosa que no hay que guiarse, porque la gente a veces, ¿qué cama chiquita? A veces eran camas de sentado, la gente dormía, tenía algún problema pulmonar, que era frecuente, y las camas eran camas con respaldo, donde son muy chiquitas, y uno dice, evidentemente acá dormían enano, ¿no? No es tan así, había unas camas que tenían esas características medias. Entonces, ¿qué podemos concluir de la reunión de Guayaquil? Hablaron de modelos de gobierno, y al final del día, ¿qué terminaron de concluir estos dos grandes...? Terminaron de concluir que San Martín iba a colaborar, que le ofrece ser su segundo, que quiere participar en el final de la guerra, porque entiende que Bolívar está mejor parado, están con más apoyo, con más tropas, y bueno, Bolívar dice que no puede aceptar tener un segundo como San Martín, lo cual puede ser tomado como algo sincero, o puede ser tomado como una excusa. Lo cierto es que no ocurre, pero de todas maneras, San Martín le deja toda su tropa, y los granaderos, y a su mejor gente, ¿no? A los mejores colaboradores. Y después, bueno, dejando pasar un tiempo, le escribo una carta muy interesante, donde un poco le critica cierta avaricia, ¿no? Esa cuestión de no haber sido un poco más solidario, un poco más amplio, en esa negociación. Él reitera su respeto, su admiración, y le critica el haber sido tan duro en esa negociación, y no poder llegar a un acuerdo que los deje mejor a los dos, y poder terminar la guerra juntos, y ese tipo de cosas. No puedo pasar... Nunca más hubo una palabra de crítica de parte de San Martín, y hubo, de parte de Bolívar, admisión en alguna carta de admisión de haber estado un poco equivocado. Claro. No puedo dejar pasar esta entrevista sin preguntarle a Felipe Piña por dos de mis personajes favoritos de la historia. Yo creo que, bueno, a mí me genera mucho más ilusión pensar y soñar en ello que en Bolívar y San Martín. Le quiero preguntar por Francisco de Miranda, ¿no? El primer gran viajero que tiene unas historias increíbles, hablaba un montón de idiomas, tiene su nombre en el Arco del Triunfo en París. Bueno, se pudo convivir con las harinas, con grandes reinas y reyes. Y al mismo tiempo también hay una imagen de él de conspirador que fue a buscar créditos en todas partes para sacar a los españoles. ¿Qué piensa Felipe Piña cuando piensa en el primer... Bueno, lo que conocemos nosotros los venezolanos como el primer gran hombre universal, Francisco de Miranda? Para mí es un grande, ¿no? Es el precursor, como se lo llama. Me parece que fue el primero que pensó en esta gran Colombia. Porque fue el autor de la idea de la gran Colombia, de un país que iba del sur de lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, que era todo el territorio mexicano, hasta Tierra del Fuego. Un único país, ¿no? Un gran estado, justamente con un príncipe inca a la cabeza, con un gran parlamento, gobiernos regionales y un gran parlamento coordinador de todo lo que era este inmenso territorio, extensísimo territorio. Un hombre que fue fundamental como propulsor, muy admirado por San Martín, muy admirado por Bolívar, por Higgins, por nuestros patriotas, gente que estuvo en Zotaza, ¿no? Ahí en Londres, donde está, no hay una muy linda placa, que era la de Liberator, igual que en la casa donde paró San Martín. Así que para mí un personaje fundamental, con un final impusto, ¿no? Digamos, esa rara negociación de entrega de Miranda, que me da muchas dudas. Que muere en la carraca en España, entregado, ¿no? Entregado injustamente para mí, ¿no? Porque se le causaba de mala praxis militar y, bueno, una cantidad de cosas en esa complejísima guerra de la independencia mezclada con guerra civil que tuvo en ese momento lo que hoy es Venezuela y lo que era la Gran Colombia. Y Bolívar hizo algo similar con un héroe venezolano muy querido localista, no sé si lo ha escuchado, lo más seguro que sí, Manuel Carlos Piar, que era un hombre más de pueblo, aparentemente recibió el galardón de general en jefe por su propia tropa, una especie de superhéroe, pero del pueblo. No tenía poder, no tenía dinero. Y fue el que liberó la primera provincia en Venezuela, la provincia de Guayana, que casualmente fue la estrella, la última que se colocó en la bandera de Venezuela. Un héroe pardo, ¿no? No era blanco, no era criollo. Claro, bueno, también hay que recordar que Bolívar era un mantuano, ¿no? Era una persona de la alta sociedad. Claro, de la alta sociedad. También eso definió un poquito algunas cosas. Del otro personaje que le quería preguntar, bueno, también, sobre todo del final, ¿no? De Artigas, ¿no? Que, bueno, muere como casi todos, ¿no? También medio exiliado, si no decirlo por completo, repudiado, olvidado. Y que, bueno, esa historia de, no me termina de cuadrar, de Argentina y de Uruguay, de los orientales, que, bueno, para el sueño de Artigas era lo mismo. O sea, no había una diferencia entre Uruguay y Argentina. ¿Qué nos comenta a todos los que nos ve sobre este gran hombre? Bueno, para mí Artigas es uno de los más grandes personajes del río La Plata, y lo digo, ¿no? Para disfrutarle la propiedad a los uruguayos, porque, por supuesto, nació en Uruguay, es un proceso nacional, pero tuvo mucho que ver con la historia argentina. Él creó el protectorado de los pueblos libres, que abarcaba lo que hoy es oriental, lo que hoy es Uruguay, que es la banda oriental, sumado a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, así. La mitad de la actual Argentina estaba bajo el protectorado de Artigas, que era un hombre muy moderno, con ideas federales tomadas de los Estados Unidos, esta idea del reparto del poder por regiones, un gobierno justo, la idea de una reforma agraria, la protección de los pueblos originarios, la libertad civil, una cantidad de cosas que aplica en su periodo de gobierno, muy accidentado, muy atacado por los terratenientes porteños, por el llamado directorio, que era un gobierno de la oligarquía porteña, que atacaba a Artigas, porque temía profundamente que ese modelo que le estaba planteando del otro lado del Plata se trasladara a este lado, y bueno, y hacen tanto que finalmente favorecen la invasión portuguesa, logran la dimisión de los propios patriotas en torno a la concepción que tenían de Artigas, y es un hombre que queda solo, derrotado, injustamente, y bueno, y 20 años de exilio, de ostracismo, podríamos decir, en Paraguay, con bastante silencio, y siempre, por supuesto, bregando con la unidad de los pueblos del Plata, nunca quiso la independencia, jamás la quiso, siempre hablaba de la unidad, pero bueno, evidentemente, los intereses económicos que duran más, era muy fuerte ahí también la presión británica, para que Uruguay se convirtiera en un estado tapón entre Brasil y Argentina, y bueno, así que ahí se movieron muchas piezas diplomáticas, ajenas a la... Y la tristeza que da ese cuadro de San Martín, con solo 40 años, el cabello blanco, como acabado, ya montándose en el barco, yéndose con su hija, cada vez que ve ese cuadro, ¿qué le viene a la cabeza a Felipe Piña? Porque pareciera que es el cuadro de la derrota, se puede interpretar de muchas formas, pero ¿cómo lo interpreta usted? No sé si la derrota, es el cuadro de la ingratitud, yo no creo que se sintiera derrotado, se siente con una profunda ingratitud, muy perseguido políticamente por los unitarios, los liberales de Rivadavia, en aquel momento, que lo echan prácticamente del país, nada más y nada menos que el padre de la patria, lo echan porque era un personaje peligroso, porque estaba para ellos, estaba buscando una alianza con los caudillos, había tenido un buen vínculo con Artigas y demás, entonces aparecía como un hombre de peligro, y le inician una campaña de calumnias tremendas en la prensa local, y él decide, harto un poco de tanta ingratitud, de que no lo reconozcan, incluso lo amenacen con un juicio, todo amañado, y decide entonces partir a un exilio muy largo, de 26 años, que primero va a Bélgica, después a Francia finalmente, pero yo no lo siento una persona derrotada, me parece que es una persona que está en plena actividad, que va a seguir escribiendo, que va a estar en contacto con su país, que va a intentar volver, en el año 28, cuando se la agarra con Brasil, y llega y encuentra el país en guerra civil, justamente por aquellos que lo echaron, y está gobernando uno de ellos, así que bueno, decide definitivamente irse al exilio, pero es un exilio objetivo, es un exilio de permanente contacto con su país, de apoyo a las cosas que le parecen bien, de crítica a las cosas que le parecen mal, como una persona que está como por encima, recibiendo a unos y otros, a unitarios y federales, en su exilio, tenemos crónicas muy lindas, de gente que lo vio, y que lo entrevistó, de ese exilio tan largo, de una persona lojeva, porque pensemos que, muy bien, 72 años, local para la época, es muchísimo. Claro, y sobre todo, después de haber cruzado los Andes y de vuelta, en realidad, hay gente que cree que eso es imposible, que es más un mito, no pudo haber cruzado, es imposible, y menos con esa cantidad de tropas, de tropas, y de animales, y de municiones. Y con muchas enfermedades, porque tenía asma, tenía reuma, tenía atrosis, muchos problemas de salud, y el último cruce, que es un cruce ya sin la tropa, que lo hace con, luego de las victorias en Chile, lo hace en camilla, porque está muy mal en salud, probablemente los médicos, le dan pocos meses de vida, por suerte se recupera, así que, es un mérito tremendo, y los que alguna vez hicimos ese cruce, valoramos tremendamente, lo que fue 5.000 personas, con condiciones no del todo buenas, económicamente, saltaban cosas, por supuesto, y llegar y combatir, porque no es que llegaban, iban a reponerse un spa, o sea, llegaban a combatir, a combatir a Chacabuco, una de las batallas más tremendas, del agarre independencia. ¿Sí tuvo la oportunidad, Felipe Piña, de hacer ese cruce? Sí, realmente increíble, fantástico. ¿Qué nos cuentas de esa experiencia? Bueno, es una experiencia, una experiencia única, de mucho, muy espiritual, porque, mucho de sentir, primero, de no tener derecho a quejarte, porque tenés frío, tenés temas, pero vos pensás, en lo que hizo esta gente, con esas situaciones, y en esas condiciones, que uno hace silencio, y trata de sentir, ese contacto con ese lugar único, extraordinario, la segunda cordillera más alta del mundo, ahí hay picos de 6.000 metros, 6.000 y picos, algunos, como la Concagua, 6.900, y sí, es una sensación única, y de mucha admiración, por esa gente, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque no solo por San Martín, porque San Martín se encargaba mucho, de hablar de que era una, epopeya colectiva, ¿no? Él nunca dijo, yo crucé los Andes, nunca, no era un Napoleón, un tipo engreído, en ese sentido, y hablaba de una manera, muy interesante, porque fíjate que los partes, él dice, compañeros del ejército de los Andes, se ponen en el mismo nivel, y eso también emociona, me acuerdo mucho, de ese hermoso poema, de Bertolt Brecht, carta a un obrero que lee, que él dice, preguntas de un obrero que lee, él dice, si Keogs construyó él las pirámides, si Napoleón combatió él, Waterloo solamente, entonces habla del colectivo, en la historia, de la importancia de la gente, que hizo la historia, no solamente los principales, o las cabezas. Ya estamos llegando, casi al final de la entrevista, pero bueno, quiero recordarle que usted, cuando vaya a comprar un libro, de un historiador, sepa que hay historiadores, que cruzaron los Andes, y otros que no, unos que son más ratones, de biblioteca, y otros que en realidad, quisieron sentir, lo que sentían nuestros libertadores, cruzando los Andes, y uno de ellos, es Felipe Piña, no sé si hay muchos otros, yo no sé, pero Felipe Piña lo hizo, le quiero preguntar, por una última interpretación, en cuanto al final, de nuestros grandes héroes, Sucre murió asesinado, vilmente, Bolívar, lo sacaron de Venezuela, no lo dejaron morir allí, bueno, tuvo otros atentados mortales, aparte, pero digamos que vilipendiado, por su propio pueblo, tiene que morir en otro, bueno, es el mismo para él, en el fondo, pero no en Caracas, en otro lugar, donde no nació, Miranda, bueno, sabemos que es un final distinto, pero también relacionado con la historia no bonita, la parte no bonita de la historia, y San Martín, bueno, es otro ejemplo, ¿cómo es que todos terminan de esa manera? ¿Por qué? ¿Hay una relación entre los que estaban en el poder y eso? Ajá, le escucho. Yo creo que sí, hay una gran ingratitud, que tiene que ver con gente que evidentemente escribió la historia, y que decidió que esa gente no era digna de homenaje, o que no era digna de tener en cuenta, o que eran seres peligrosos, que molestaban, entonces es un final muy tremendo y muy común a los libertadores, que lo vamos a ver también trágicamente después en otros libertadores, como por ejemplo Zapata y Envilla, que continúan la hacienda de cambio y la revolución, de alguna manera, muertos trágicamente dos, de alguna manera tres, a traición también, en emboscadas, una emboscada, una palabra que está muy presente en la historia latinoamericana, la tradición, mucha tradición, siempre una mano negra detrás y una tradición, por medio, pero creo que también está la cuestión de cómo se ha escrito la historia, una historia muy caprichosa, muy de recortar, de contar algunas cosas de estos personajes, y ocultar otras, que se nos habla un poco del San Martín intelectual, del gran lector, el tipo que se preocupaba por formarse, por la música, por el arte, que era pintor, todos esos aspectos humanos que son los que en definitiva permiten la ejemplaridad, porque uno lo toma como ejemplo un perfecto, porque sabe que el perfecto no es, entonces yo creo que la ejemplaridad comienza cuando asumimos que estamos frente a seres humanos, cuando tenemos la posibilidad de imitar esas acciones y esos valores, es decir, ser como San Martín no implica, no se trata de eso, se trata de tomar ejemplo, la empatía, el patriotismo, la honestidad, esas cosas las puede hacer cualquiera que nos está mirando, sin demasiado esfuerzo, hay que tener ganas simplemente. Así es, y bueno, por último, ¿qué nos invita a leer Felipe Piña en este momento único de la historia mundial? ¿Qué nos invitas a leer a todos los que tenemos? Estamos deseosos de ir a un lugar a comprar un libro, ¿qué cosa nos invita a leer? Aprovecho por hacer dos invitaciones, si me dejas. Claro que sí. Que entren a mi página, elhistoriador.com.ar, donde van a tener un montón de materiales gratuitos para leer, tienen para entretenerse, creo que hasta que también la cuarentena, muchísimo, hay videos, hay audios, hay de todo, elhistoriador.com.ar, todo gratis, y después los quiero invitar a un curso online que voy a dar, si tienen ganas, que va a empezar ahora el 11 de junio, y pueden entrar a informarse, en la URL es csconex.org, y de ahí voy a dar un curso de otras clases online, para en cualquier lugar del mundo donde estén, las pueden tomar. ¿Un curso sobre exactamente? Historia Argentina, Latinoamericana, digamos en los siglos XIX y XX. Ok, pero tomémonos el tiempo entonces, 11 de junio, y la gente puede... 20 horas, y la gente se puede inscribir ya en... csconex. csconex.com.ar csconex.com.ar Y al final con X, ¿no? Conex. Conex, exactamente. Bueno, entonces amigos, csc... Y de lectura, ahí van a tener mucho material, y también hay mucho vínculo con lugares, bibliotecas gratuitas, etc., en elhistoriador.com.ar, van a tener mucho para leer, en estos momentos que tenemos tiempo. Así es. Bueno amigos, yo realmente he disfrutado muchísimo la entrevista, ojalá que Felipe Piña en algún momento, el futuro nos permita hacer otra, a nosotros realmente, para nosotros sería un honor, estoy seguro que mucha gente lo disfrutó, y toda la gente que la va a ver en YouTube aún más. Entonces le mandamos un fuerte abrazo a Felipe Piña, a todos ustedes amigos que estuvieron allí, y recuerden, 11 de junio, a las 20 horas, csconex.com, un curso con Felipe Piña, sí, que creo que, punto, org, o-r-g, ah, no punto com, punto o-r-g, recuerden, csconex, con K, y X al final, punto o-r-g, de organización, o-r-g, y creo que no va a tener ningún tipo de desperdicio, totalmente recomendado. Le envío un fuerte abrazo, y muchísimas gracias a ustedes amigos por estar allí. Un abrazo a toda la gente de Ecuador, y a toda la gente que nos está aquí.